La Regina intentando pararse Esta es la Regina intentando sentarse ¡Suscríbete! ¡Vamos, otra vez! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Regina, regina! ¡Siéntese! ¡Hagá la fuerza, mamá! ¡Eso! ¡Hagá la fuerza, mamá! ¡Deténgase, mamá! ¡Deténgase! Hacemos una pausa, ya regresamos. Dele, dele, deténgase. Deténgase, deténgase. Muñeca, muñeca hermosa. No, no se caiga mi amor, agárrese, 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 agárrese. Agárrese mi amor, agárrese como gatito, pasa arriba. Agárrese que anda al asiento. Ay, se cansó. Bravo.